Música Queríamos que el Instituto fortaleciera esa parte y la verdad que hacemos un balance exitoso porque creemos que hemos logrado los objetivos en este primer cuatrimestre. La idea es seguir trabajando fuertemente y orientando nuestra educación hacia lo virtual para poder llegar a toda la provincia, a todas las regiones y a todas las personas, o sea, a todos los empleados públicos que quieran estudiar nuestras carreras. Además, nosotros trabajamos también en lo presencial, eso ya lo hemos orientado más a conveniar con los distintos organismos para que las necesidades que ellos tengan de formación y capacitación de sus empleados se transite de esta manera. Es así que hemos firmado convenio con el Ministerio de Seguridad para que las personas que accedan al servicio penitenciario puedan tener una tecnicatura que tiene que ver con el operador penitenciario con orientación en seguridad. Hemos conveniado también con el Ministerio de Desarrollo Social nuevamente para que se abra una segunda corte de cuidador domiciliario, que la hemos comenzado en el mes de junio. Próximamente también firmaremos convenio con la policía de la provincia para abrir una nueva corte de criminalística para que puedan todos los empleados acceder a la misma. Y bueno, la idea es seguir trabajando en eso y por supuesto trabajar también en algo que nosotros consideramos muy importante y que necesitamos que sea un pilar de nuestra educación, que es la capacitación. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con empleados públicos que no desean por ahí estudiar una carrera porque no lo tienen en su plan, en su plan de vida, en su plan laboral, pero sí necesitan ser capacitados para desempeñar mejor su tarea. Entonces el plan del Instituto es trabajar fuertemente en este segundo cuatrimestre en la implementación de capacitaciones para ampliar las competencias del recurso humano que tiene nuestra provincia y así fortalecer la gestión en cada uno de los organismos. ¡Gracias!